Música Hey Zoner, que rico saludarlos nuevamente como siempre tenemos muy buenos invitados les voy a presentar a Junior Jane Junior, bienvenido a Zona Joven Colombia, como estas? Gracias Alejo, contento de estar aquí en Zona Joven y saludar a todos los Zoners ahí Así es, un poquito de diferencia en el tamaño solo un poquito Un poquitico nomás, tu sabes que la grandeza va por dentro y tu eres bien grande Alejo Así es, muchísimas gracias Bueno Junior, empecemos a hablar de tu nueva producción musical que ya está sonando en todas las emisoras Que parezca diciembre Bueno, hablemos de esta canción Bueno si, como tu bien lo has dicho es una canción que ya está sonando, retumbando bien fuerte en emisoras, discotecas, en la calle, en redes sociales es nuestro sencillo musical para fin de año nuestra propuesta musical de fin de año Que parezca diciembre es una canción con mucho contenido musical parte desde el folklore del pacifico colombiano con fusión tropical y de ritmos urbanos contemporáneos metimos todo eso en una licuadora y salió una canción deliciosa Que viva el carnaval Y no nos digan que no Que no tenemos permiso No necesitamos eso En el nombre de Jesucristo Que amanezca diciembre La idea es como que también suena en la Feria de Cali ¿Cómo vamos con todo ese proceso? Bueno si, el concepto de la canción como tal es de que cualquier época del año se celebre como si fuera diciembre no hay que esperar que sea diciembre para botar la casa por la ventana y también el objetivo es después de un año 2019 con muchas presentaciones con un crecimiento musical muy grande cerrar con broche de oro y que se posicione como canción de Feria de Cali que ya en redes sociales por lo menos hay un comentario que me llamó mucho la atención uno de mis seguidores escribe 99.9% canción de la Feria de Cali No Junior además es que la canción es muy buena y también creo que has tenido otras canciones que ya han sido Feria de Cali ¿Cuáles han sido? Si, he tenido la oportunidad de hacer 12 canciones de fin de año que han estado siempre peleando oficialmente en el 2006 la canción diciembre quiero que es diciembre me coja bien se posicionó como canción oficial de Feria de Cali de ahí para allá ya la escogencia de la canción de Feria de Cali ha variado mucho pero se han posicionado canciones como El Dominó La Negra Tomasa Si Dios Fuera Negro entre otras No, es que de verdad todas son muy buenas además que es una canción que uno la puede bailar en todas las ferias de fin de año además también Cauca, Nariño y todos los lugares bueno, hablemos del video exactamente el video de las locaciones ¿Cómo fue el rodaje de este video? Si, el video lo hicimos aquí en la ciudad de Cali específicamente en el rancho de Jonás Tienda Vieja queríamos evocar esa rumba dicembrina de los años 70 con el vestuario de los 70 aprovechar la tienda vieja que estaba ahí yo hago el papel de tendero al mismo tiempo que prende la rumba tuvimos la participación de Mulato y Susun Latino en la parte coreógrafa y tenemos también el filtro que se utiliza en el video un filtro setentero de la televisión como cuando el televisor uno tocaba con el palito para que arreglara Bueno, Junior Jane cantemos tenemos que cantarle a los televidentes de Zona Joven para que de una vez empecemos a aprendernos esta canción como dice se conecten alcaldía, gobernación oye policía, fuerzas armadas no me pidan moderación esta noche hay parranda en el pueblo hay celebración oye esto ya es tradición como no estamos en fin de año pero esto ya se prendió bien el coro dice que parezca diciembre ay que parezca diciembre ay que parezca diciembre que traigan las cajas de aguardiente no, mejor dicho que traigan todas las cajas de aguardiente para que nos enrumbemos ya mismo Junior Jane redes sociales bueno, gracias a través de Facebook me pueden seguir como Junior Jane en mi fanpage como Junior Jane el caballo en Instagram como arroba Junior Jane y en YouTube como Junior Jane Channel bueno, proyectos que proyectos se vienen ya para el próximo año bueno, para el 2020 vamos a celebrar a conmemorar los 15 años de trayectoria musical y queremos celebrarlo por lo grande así que desde ya gente joven están cordialmente invitados que parezca diciembre ay que parezca diciembre ay que parezca diciembre que tiren al aire todos los cohetes no, mejor dicho yo me quedo con Junior Jane aquí celebrando porque ya llegó diciembre a ustedes gracias por estar conectados nos vemos dentro de 8 días con más invitados chao chau 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 chau